Estamos en línea con un marino, es el almirante Jorge Montoya que ha sido jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas y le doy los buenos días, almirante. ¿Y cómo digiere usted esta noticia? ¿De verdad en los cuarteles se comienza a hablar de un golpe de estado? Buenos días. Buenos días, Philip. No creo que eso suceda. Los militares ya hace muchísimos años no tenemos nada que ver con esos temas. Lo que hay que pensar acá es una cosa, estamos desarrollándonos en una democracia aún somos una democracia y las fuerzas armadas respetan las normas democráticas que existen para su control y manejo con las leyes actuales el único que puede sacar tropas a la calle es el jefe del comando conjunto no lo puede hacer ni la fuerza aérea, ni la marina, ni el ejército de manera individual si lo hacen estarían cometiendo un delito. O sea que tendría que venir la orden directamente del jefe del comando conjunto segundo, para que las fuerzas armadas salgan a la calle se necesita un decreto supremo si es que no estamos en estado de emergencia y ese decreto supremo tiene reglas específicas que son las reglas de empleo de fuerza o esas reglas de empleo de fuerza o reglas de enfrentamiento permiten hacer ciertas cosas a las fuerzas armadas ciertas cosas no. No existe forma legal de hacer que las fuerzas armadas intervengan en un cierre del comando a ver, voy a hacer una ficción y yo quiero que usted me diga cómo operativamente anda esto lo primero que le pido es que le explique a la gente qué cosa es el comando conjunto de las fuerzas armadas y en el supuesto que Carlos Maica Vázquez, el comandante de la región Lima decía sacar tanques y llevar los tanques al Congreso o llevar jeeps a la puerta de la casa de Olaichea y tomar la casa de, no sé, la vocera del fujimorismo o bloquear el ingreso de la salida a Lima cómo operativamente hablando se puede tomar los canales de televisión operativamente hablando puedes llevar gente a la Fiscalía o al Poder Judicial cuál es el orden quién manda a quién, cómo se hace Sí, sí, la organización de las fuerzas armadas está claramente establecida en la ley existen dos cadenas de mando la cadena de mando operativa que la tiene el comando conjunto y es la que se responsabiliza del empleo de fuerzas fuera de los cuarteles y la cadena de mando administrativa que la tienen los comandantes generales se dedica al entrenamiento y preparación y equipamiento de esas fuerzas que ponen a órdenes del comando conjunto para actuar de manera operativa como ejército, como fuerza armada en su conjunto o sea que para dar una orden de esas tiene que venir de tu mando conjunto no puede venir de ninguna región de manera autónoma estarían cometiendo insubordinación irían a la cárcel inmediatamente o sea, tenemos que pensar que estamos bajo unas normas estrictas y la Fuerza Armada se rige por la disciplina, la lealtad, el honor y ese tipo de valores que no se ven normalmente o sea, cualquiera que haga esto estaría fuera de la caja y eso no es aceptable en la Fuerza Armada ya tenemos ejemplos de gente que ha terminado presa por hacer estas cosas en situaciones diferentes que no tienen comparación con la actual así que yo no creo que vaya a suceder esto y si hay alguno que tiene la cabeza caliente que ponga las barras en remojo hay otra cosa también que estamos vísperas de ascenso y siempre que hay estas cosas de ascenso suceden a veces este tipo de bulla, digamos, de ruido como para distraer un poco la atención ...que dice que si no le haces caso al presidente te mandan a la baja y si le haces caso te ascienden a mí me gustaría que usted por los años que tiene, almirante le recuerde a la gente cómo es que hizo Fujimori Montesinos para un golpe quién fue el general Hermosa Ríos, quién fue Antonio Ibarce Namico quién fue Lesbán Bello cómo es que operativamente Fujimori lo hizo cómo sacó las fuerzas de la Marina a la calle cómo puede llegar a Guarriachalaca la Marina y decir tú me tomas la avenida colonial, la avenida argentina, la avenida Venezuela tú llegas a la Plaza de la Bandera, tú tomas la Capitanía de Puerto o sea, cómo la Fuerza Aérea del Perú tomó la avenida, no sé, Benavides cómo salieron de Las Palmas cómo, qué pasó en esa época, por qué Fujimori sí lo pudo hacer claro, lo pudo, lo primero que son cosas totalmente diferentes estábamos en una lucha frontal contra el terrorismo las Fuerzas Armadas tenían bajas todos los días y se quería tener un respaldo político fuerte para poder llevar a cabo la estrategia de pacificación y lograr vencer al terrorismo como que se hizo o sea, era una situación totalmente diferente la ley que había en ese momento a la organización de la Fuerza Armada era diferente a la actual no había un jefe del comando conjunto, había un presidente del comando conjunto y era una presidencia colegiada con los otros comandantes generales incluidos donde las responsabilidades operativas estaban compartidas por ambos o sea, por el jefe, por el presidente y por los comandantes generales por eso las órdenes podrían salir directamente de ahí y cumplirlas pero son situaciones totalmente diferentes ahora estamos en otro marco legal las definiciones operativas están claramente definidas hay una responsabilidad administrativa de los comandantes generales y una operativa del jefe del comando conjunto yo lo veo muy difícil que se presente una situación de esa naturaleza tendría que haber alguien con una cabeza caliente muy grande y una irresponsabilidad absoluta para llevar una situación de esta porque el jefe del comando conjunto estaría en la obligación de parar esa situación Ustedes, los marinos, saben quién ha combatido suena feo decirlo, pero ustedes saben quién así ha jugado la vida, quién ha matado por el Perú no es lo mismo un almirante que ha llegado al ascenso al vicealmirantajo luego de haber estado en zona de emergencia o combatido en el Braem o combatido en la embajada de Japón como no sé, como puede haber pasado con los marinos que ingresaron entonces es diferente en el mundo de ustedes, castrense el militar que ha combatido, que ha sangrado el Perú lo digo esto porque el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas es César Astudió Salcedo que Chavín de Huántar entiendo que tiene mayor ascendiente sobre la tropa aquel que ha sangrado por el Perú ¿es así? Es así, Filipe y aparte tiene la responsabilidad que le otorga la ley él tendría que evitar cualquier situación de esas él tendría que evitar una situación de esa naturaleza si alguien tiene, vamos a hacer una suposición no querida que alguien quiera levantarse y cumplir la orden que ha dado el presidente maldada, estamos hablando de supuesto de que tomen el Congreso el jefe del comando conjunto estaría en la obligación de detenerlos y eso sería un enfrentamiento eso no lo quiere nadie así que yo no creo que suceda una situación de esta naturaleza las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver en este tema político es un tema netamente político los políticos son responsables de solucionarlos y deberíamos estar pensando en paz y unidad y concordia para mirar el futuro con optimismo y no estar peleándonos por tonterías si se adelanta o no cuando la Constitución es clara en decir que los mandatos tienen un tiempo definido y no se pueden estar cambiando a voluntad el que está de turno Ha sido absolutamente claro con nosotros Jorge Montoya, excomandante jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas ha sido usted muy amable, almirante, buenos días Gracias